Muy buenos días, en este jueves tenemos información muy importante, sobre todo para la región noreste. Es un día de cambios donde la probabilidad de precipitación regresa más generalizada si lo comparamos con días anteriores donde solamente teníamos algunos chubascos aislados y sobre todo las partes altas o montañosas. Incluso durante este jueves desciende la temperatura para Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. En algunos puntos el ambiente caluroso sí continúa, pero no se compara con lo que experimentamos al inicio de esta semana. También va a haber nubosidad densa, descargas eléctricas durante todo el fin de semana. Y esto es por un sistema de baja presión que sobre todo afectó el día de ayer el territorio tejano con precipitaciones incluso fuertes. Y es por eso que la inestabilidad también se extiende a la región y por supuesto hay que tomarlo en cuenta en nuestras actividades. A lo largo de este jueves para Saltillo 27 grados, el cielo medio nublado, chubasco ocasional. Esta probabilidad de precipitación todavía continúa durante esta noche cerca del 50%, 20 grados como temperatura y el cielo mayormente nublado. Próximo viernes, sábado o domingo durante todo el fin de semana. La lluvia nos acompaña, el cielo medio nublado a mayormente nublado, mínima de 17 y máxima de 25 a 26 grados. El descenso muy notorio en la temperatura es en sectores como Ciudad Acuña, Piedra Negras, Sabinas y Monclova. La máxima desciende después de 40 o 41 grados hasta los 30 a 31 grados. Hablamos del cielo mayormente nublado y tormenta eléctrica. También la probabilidad de lluvia en Arteaga y Parras con el cielo medio nublado, 24 a 30 grados durante esta tarde, donde no hay precipitaciones y continúan las altas temperaturas, es especialmente en La Laguna, 37 grados, muy caluroso y parcialmente soleado. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto acompañarlos. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.